Compañera regidora, compañero regidor, compañero secretario técnico y demás compañeros que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por su puntual asistencia, siendo las 10 horas con 10 minutos de este día, damos inicio de manera normal, el 26 de septiembre a esta sesión de la Comisión de Movilidad, para que le solicito al licenciado Marcos Adrián que nos haga favor de nombrar esta asistencia de los presentes. Buenos días, regidor, presidente y miembros de la Comisión de Movilidad y Transportes, se nombra esta asistencia de los incidentes en el siguiente sentido. Regidora vocal María Esther Ayala Alba, presente. Regidor vocal Ramón López Menas, presente. Regidora vocal Ana Priscila González García, presente. Buenos días, gracias. Gracias, doctor. Me lo hago por la disculpa, pero la demora. Muchas gracias. Bienvenido. Y el señor presidente, Ricardo Pardo Mañárez Orozco. Presidente. Presidente, me informo que es encontrar la mayoría de los incidentes de la Comisión de Movilidad y Transportes. Por lo tanto, se declara con un legal signo de las 10 horas con 11 minutos del día 26 de septiembre de mayo de 2023, de conformidad a lo establecido con el artículo 62 del Reglamento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Torreira Felizco, para lo cual le solicito al secretario técnico, con la consideración de los integrantes de esta comisión, el orden del día propuesto para trabajar el día de hoy. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a la lectura del mismo. Lista de asistencia y planación de todo un legal. Número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, lectura del acta de la sesión anterior de la Comisión de Edificios de Movilidad y Transporte y aprobación en su caso. Número cuatro, firma la iniciativa que tiene como objeto la colaboración de un plan integral de movilidad. Se le denomina PIN, respetando los movimientos estatales, pero adecuando a las necesidades de los habitantes del municipio. Número cinco, lectura y trámite de las comunicaciones recibidas. Número seis, asuntos varios. Número siete, señalamiento de la fecha de la próxima sesión y clausura de trabajos. Pongo en consideración de los integrantes de esta comisión, si están por la afirmativa de que se ha aprobado dicha propuesta del orden del día, a favor de manifestarlo o levantarlo. Aprobado, con unanimidad. Muchas gracias. El solicito, secretario técnico, continúe con el orden del día. En atención al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, o en su caso aprobación del acta de la sesión de fecha 23 de agosto del 2023 de la Comisión de Movilidad y Transporte, por olvidar el artículo 76 del reglamento para el funcionamiento interno de la sesión de Ayuntamiento Alternal a Jalisco, que haga su conocimiento, o sea, ya en ese momento se les va a circular y por lo cual su consulta es que se omite la lectura de la misma. ¿Qué le mando? ¿Se la cante ya? Sí, la cante. Mata nada más de firma, si quieres la programas para que la avise y con todos los continuos. Quien esté por la afirmativa de votar que se omita la lectura, a favor de manifestarlo o levantarlo. Aprobado, muchas gracias. El tercer punto tiene que ver con la... el cuarto punto, perdón. Tiene que ver con la iniciativa que nos hizo a favor el secretario técnico y el equipo de asesores de ustedes y de nosotros, queremos elaborar una iniciativa que pueda integrarse al pleno del Ayuntamiento con el propósito de crear un plan integral de movilidad, obviamente ajustado a las reformas nacionales y estatales que se han dado en la materia de movilidad, pero sí es importante en el tema de la misma planeación urbana del municipio que se vaya a crear una intervención estratégica de la ciudad, debido a varias iniciativas muy interesantes que ustedes mismos han propuesto, el tema del uno a uno, el tema de los pueblos con nacionales, el tema de los reductores de velocidad, de la ramificación de ciertas estructuras de fuentes peatonales que están en la ciudad, en fin, es múltiple y muy variado en todos los temas que se han propuesto ustedes como integrantes del Ayuntamiento y también como miembros participantes de la Comisión. Entonces, la idea es, aprovechando en el marco de la reforma de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco y los mismos ajustes que ha tenido la Ley Federal de Movilidad, se volvió oportuno en que el Ayuntamiento hoy en día que cuenta con lo que hemos constatado, con varias técnicas que han venido desempeñando un papel interesante en el desarrollo del tema de la movilidad, con los cuales ellos ayudar a ir creando este plan integral de movilidad para que nos permita, en lo que resta de la administración, ojalá tener el instrumento técnico, jurídico, administrativo, que nos permita autorizarlo en los meses subsecuentes y que ya quede como una prevención definida al corto, mediano y largo plazo para que si el Ayuntamiento actual alcanza a realizar algo o lo haga y si no, pues los ayuntamientos venideros puedan tener una base sólida en alcanzar objetivos, que está corto, mediano y largo plazo. Ese sería el objetivo fundamental de esto, derivado también de situaciones que la vez pasada platicábamos. Hay lugares que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, ocasionalmente es incluso ahí, hay lugares donde hay escuelas y actualmente el tráfico es de 50 por hora, por ejemplo, la revolución donde está el cruce, o la UNE, el GIF, el FRI, no hay ni reductoras. Y el detalle es que esos lugares ya ni siquiera deben de ser zonas sin cuenta, deben de ser zonas 20, ni zonas 30, zonas 20. En la misma situación está la escuela y se la ladriera y la curva, como bajan la carretera, y van a dar la velocidad, y no se entienden, y se la ladriera y... Y fíjense, por ejemplo, todas esas situaciones, pues es el momento en que las áreas estratégicas del Ayuntamiento, pues vayan viendo cómo se va a resolver, porque se tiene que privilegiar el peatón, luego hay otras zonas, que aunque está tranquilizada aquí en esta escuela Lázaro Cárdenas, pues está tranquilizado los laterales, pero el central no. Entonces, en fin, hay muchas cosas que se van a tener que hacer en la preparatoria de tonelada, y esto a dónde nos lleva a una situación donde sí se tiene que planear, porque eso nos va a generar que el tráfico se aglomere más, al reducir más la velocidad, y al colocar reductores, para poder evitar riesgos para los peatones, pues eso va a generar otras problemáticas que hay que empezar a darle salida, incluyendo la integración, por fortuna, en el anuncio que hizo el gobernador, de nuestro periférico, que ya hizo caso con Alá, y eso a mí me da mucho gusto, y quiero reconocer y agradecer su compromiso con tonelada del gobernador, eso también va a reducir, va a complicar ciertas cosas, va a beneficiar otras, va a complicar otras, y todo eso con mayor razón es de suma importancia empezar a resolver situaciones que son sencillas. Y concluyo con lo siguiente comentario. Bueno, quienes venimos de Avenida Tonalá, allá donde usted vive, de la Puebla Rich, Chisolón, Cholo, no había vuelta a la izquierda ahí en el Seguro, hoy hay vuelta a la izquierda, eso ha facilitado un poco las cosas, obviamente si esa hora antes de haberse ejecutado, los arquitectos, los proyectistas, se hubieran dado el tiempo para medir el apoyo vehicular, los usos, las costumbres, estudiar un poco el origen, el cauce del tráfico y el destino de él, esa avenida no hubiera quedado como quedó, pero no lo hicieron, entonces como no lo hicieron, ahora hay que estar corrigiendo. Por fortuna ya se corrigió, pero ese tipo de detalles es lo que nosotros nos permitiría con un plan integral de movilidad anticiparnos a ese tipo de situaciones para que ya no nos vuelvan a ocurrir, y obviamente eso articulado con el tema del desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad, nos permite ir tomando decisiones distintas. Yo no sé si han notado, pero ya mucha vivienda de Tonalá está, hay mucha demanda sobre la vivienda de Tonalá, porque es más barata que otras partes de la zona metropolitana, y qué bueno que mucha gente se está viniendo a vivir a Tonalá, el problema es, pues va a ser la movilidad dentro de poco tiempo, y hay que cada vez hacer los proyectos, las razones de tiempo más amplios, y eso empieza a colapsar un poco esto, eso es lo que da origen a todo esto, y tener con claridad, por ejemplo, cuando se habla de ciclovías, no tenemos ninguna concluida en el municipio, no nos lleva a ningún destino, por ejemplo, presume de repente, no, pues es que la avenida Salatitán se ha hecho, pues dónde, pues está marcada, oye, que la avenida a un lado de Parque de la Solidaridad, pues sí, pero cuál es el destino, es alrededor del parque, oye, que la avenida Tonalá, pues son dos cuadras, entonces el asunto es que necesitamos colocarlo en un instrumento legal, con el propósito de que los gobiernos futuros, sí o sí le vayan dando cumplimiento, y la conectividad de la ciudad, pues vaya mejor. Que sea de manera inmediata, porque el de la avenida Tonalá, que menciona, y Tonalotecas, fue la necesidad del marco, y se aperturó la vuelta por el marco, y fue de inmediato, que si no, no iba a dar la vuelta al marco en esa esquina, pero en ese crucero tiene que haber vuelta el barrio, porque la salida a la autopista ya no se puede dejarlo por otro lado, que vas hasta la central, simplemente se va a estar regresando al cuantos del marco en el medio. Entonces es importante que sea la integridad que dice usted, para que sea con la dirección de movimientos. Se ha comentado en varias ocasiones, la avenida Tonalá, en ese crucero, cuando se hizo el proyecto que no se dejó la vuelta, porque antes llegábamos ahí, y podíamos dar vuelta a la derecha, a la izquierda, y seguir de frente, llegabas a la otra calle, de Tonalotecas y Tonalá, igual vinieras de cualquiera de las avenidas, ya sea de norte, suro, oeste, sin embargo se dejó que, porque era mayor seguridad para los pepones, y dar vuelta, cuando vas de arriba y en medio, hacia el lado de la central nueva, o sea es una vuelta muy complicada, definitivamente, ahí ha habido muchísimos accidentes, la avenida Tonalá tiene muchos cuidados de Outeiga, por ejemplo, y ese, luego han seguido ahí para dar la vuelta, adelante, pasando la autopista, hay otro ahí donde la colonia Rizón, salen a la derecha, a la izquierda, y ahí va al puro pasar, en la pura curva, es peligrosísimo ahí, y el otro enseguida de la, en el puente de Tonal, para entrar al taller municipal, o sea esa avenida se necesita un estudio completo, y darle solución, porque tiene muchas, muchas partes ahí, que están muy complicadas, y es una avenida, pues de las principales, de las principales que reducen, que construyen, ahora tenemos el problema, de que se paran los camiones, que no traen placa ni nada, y ya se ve en una mesa de trabajo, los que se paran enfrente, del seguro asociado, ahí se paran, el domingo, el domingo fue, pararon un camión, o sea, lo mencioné ayer, en la mesa de trabajo, pararon un camión, aquí, en la avenida, ahí enfrente, supuestamente descompuesto, desde en la mañana, como 8 de la mañana, se pararon los camiones acá, esto para darle espacio acá, para que el camión cargara aquí, pero ahí lo dejaron todo el día, todo el día, dejando nada más, una, un solo carril, entonces, había la cola, para allá, para Radio Medio, hasta Radio Medio, porque estábamos huidos, completamente, por un camión, que supuestamente, estaba descompuesto, pero todavía es descompuesto, o sea, lo paran, lo paran ahí, precisamente, porque eso les facilita, están acá, aquí está la coda de las personas, por lo más, lo brincan aquí, pues aquí no se les paga nadie, es una facilidad, o sea, pero, estaba el, el jefe del área, Isaac Isla, se llama, y dijo que no se podía hacer nada, porque los camiones, ni tienen placa, ni son del aire, ni no sé qué, es como que no se puede hacer nada, eso no se puede hacer nada, que se puede hacer nada, o sea, no se puede hacer nada, que no tiene grúa para movernos, no puede multar, porque tiene nueve elementos, y no tienen facultad para multar, y no están consultados, pero hay un momento de colaboración, con movilidad del Estado, ellos vienen, cuando lo solicitan, a vez en cuando, cuando se solicita, pero así, que tengamos un servicio, de movilidad del Estado, cuando es permanente, vienen a darle apoyo, lo mismo sucede, en algunas áreas, como en Jalisco, que se paran, entre tres, hasta, uno, si no, otra fila, y tres filas, ¿se falta un plan estratégico? Sí, hace falta, que bueno, que se haga un plan, un plan, ya más en general, y que se vean, las probabilidades, que se hagan más, en futuro, porque la verdad, es que hay muchas, 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 en la ciudad. Pues miren, por todo lo que ha narrado, quienes me han antecedido, uso de la palabra, pues es el interés, de presentar esta iniciativa, ahí el licenciado Marco, me hizo favor, incluso, de platicar, con las personas, de la área de secretaría, y la área técnica, y pues están, a la mejor disposición, obviamente, es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, si ustedes nos lo permiten, estaremos presentando, esta iniciativa, en la sesión de ayuntamiento, del próximo jueves, y la idea es presentarla, con una cual, en términos de la comisión, al final del día, es un trabajo colectivo, de todos, como creamos desde un principio, y, si les parece, la estaríamos aprobando, en esos términos, de que, se lleve a cabo, la creación del plan, integral de movilidad, para el principio, y, pues ya, una vez que se envían, las áreas técnicas, a su estudio, análisis, ya cuando concluya, pues nos lo regresen, pues para aprobarlo en el primero, ¿no? Y son instrumentos, legales que, que le dé cumplimiento, al gobierno actual, y al gobierno, obviamente, pues va a ser modificable, según, la propia ciudad, o la necesidad, igual, indicando, ¿no? ¿Les parece bien? ¿Quién se agarra? Sí, ya existe, ya existe el programa, el, el, el proyecto, de cómo, la creación del, del PIM, existen los lineamientos, en el estado, de cómo se puede crear, un programa integral, de movilidad, entonces, ya que estén las mesas de trabajo, nosotros vamos a presentar, ese programa, estatal, para seguir los lineamientos, pero a su vez, este, pues aportarlo, y adecuarlo, a las necesidades, como estas que estamos hablando, en la nueva comisión, entonces, ya se encuentra, ahí el dictamen, de afirmar, y ya como dice, el reclutador, presentarlo, en la próxima sesión. ¿Me alcancen también? Sí, por favor. ¿Ese ya no nos iría, que lo revisara el regidor? Sí, ahorita se lo voy a llevar. Correctamente, es eso, para la atención, del programa integral, de movilidad, contra las dependencias, que les corresponda. Gracias. ¿Cómo una unidad, el regidor que le está, a esa ruta, en el... Y para eso, está... ¿Hay salida de alguien, que tiene... Para manifestar, tiene esa ruta, tiene que... Más de un año, funcionando, tiene mucho tiempo. ¿Y desde que empezó, está en los comunes? Sí. Yo, en ocasiones, les comentaba que, había... Hay un... ¿Cómo se llama? En frente de la axolinera, un departamento, una parte estacionaria, caben dos camiones, y otras zonas, bueno, no son un medio. Entonces, que se dejara ahí, en frente de la axolinera, el espacio, que separen dos camiones de ahí, que ahí se haga parar el camión, provisional, claro, a lo mejor provisional, pero ya no estuviera acá, se paran en el departamento. No se permite tener bases, en la vía pública, no podrían estar fijos ahí, pero están de forma, de forma, de ahí, o sea, igual que se va a realizar. No deberían tener que buscar un espacio, por eso decir, provisional, algo provisional, eso es lo que van a resolver. Exactamente. Bueno, no son ellos los camiones, no se van a hacer. Bueno, fuera, Ramón, ya los hubiera movido. Pero si los venden, hay que comprar, ¿no? Comprarlos, nos asociamos. Para resolver el problema, Ramón. Sí, vamos a buscar un espacio, ahí, en la sección, se van a hacer un espacio. Sí. Pues, entonces, la presentamos, la iniciativa, con mucho gusto, el día jueves, el meso distrito secretario, ahora, de cuenta, la Secretaría General de inmediato, no han convocado sesión todavía, ¿verdad? Ya tenemos fecha, Jessy, ya hay fecha para sesión. ¿A las 18 debe de ser la sesión? Ya jueves, cuatro de la tarde. ¿Ya llegó el comunicado? No, todavía no le digo. Entonces, hay que mandarlo a la oficio, para que le integren, en el listado de iniciativas, ¿no? Bueno, ya firmada, ahorita, inmediatamente, la subida. Sí, Gonzalo, es favor, ¿no? La subida. El siguiente punto, del orden del día, es, ¿hay comunicaciones recibidas? Hay dos acuerdos, que el turnado, nos los hace llegar, la asesora, de la Secretaría Dulce, que son dos temas, que había presentado, hace algunos meses, no estábamos enterados, nos los hace llegar ella, y vamos a revisar, con la Secretaría General, por qué no se había turnado, o si no nos turnamos, por qué no nos tenemos. Entonces, quisiera darle lectura, es el acuerdo, el primero de ellos, es el acuerdo 91, y la solicitud, y lo que dice la regidora, que llevaron una visita, que realizó, su servidora, en el mes de febrero, al fraccionamiento de la Providencia, y reenconar a la Providencia, hay una situación, que aqueja a los vecinos, de una manera ya reiterativa, y estas son las, complicaciones, que tiene la avenida, arroyo en medio, y solicita, una, ya solicitó, unos dictámenes, de factibilidad, al, alime plan, y le señala, que, primero, las recomendaciones, más bien, entre, algunas de ellas, para, mencionar de manera breve, la construcción, del camellón central, que se rehabiliten, y que se implementaran, nuevamente, los reductores de velocidad, ya que son existentes, pero, ya no tienen, el funcionamiento requerido, las instalaciones, y la rehabilitación, del diseñamiento, balizamiento, y las indicaciones, de pasos peatonales, esa es el primero, la primera comunicación, ya, el, el regidor presidente, nos, ya, ya solicitamos, también un dictamen, sobre esta información, de reductores de velocidad, a la, a la, a la, a su agibertería, estamos en espera de ello, pero, pues ya venimos, trabajando, y caminando, este, este punto, hay que solicitarle, algunos otros dictámenes, para poder dictaminarlo, pero si querían, informarles, de esta comunicación, y el acuerdo, también presenta, por la regidora Dulce, es el acuerdo 28, y dice, que una problemática, desde hace muchos años, respecto al transporte público, dice, es el, rinconada Providencia, que viene a caminar, hasta kilómetro y medio, pero, va a ser otra, serie de, de solicitudes, como de seguridad pública, y, y que tampoco hay una escuela, entonces, también vamos a preguntar, cuál es el, el fondo directo, de este tema, y empezar a trabajar, la ruta de, pues, solicitarle al INE-PLAN, este, pues, esa nueva, nueva ruta de, de camiones, es cuanto, regidora, respecto a las comunicaciones. Muchas gracias, le solicitaría, que dé cuenta, a la, a la regidora proponente, de lo que se va a hacer, y lo que se, se planteó, y en la comisión, en efecto, de, de que esté informada, ¿no? De acuerdo. ¿Ese lo remitió, secretaria general? Nos remitió directamente, la asesora, porque no lo habíamos, no habíamos, no habíamos, no tenemos registro nosotros, voy a checarlo en este momento, revisarlo también, ¿Entonces tiene la, 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 dice que la, fraccionamiento, hay una, la providencia, la providencia, nada más que ahí, hay una, la providencia, las calles están muy pequeñas, no entra, la ruta, hasta allá no puede entrar, no puede dar vuelta, ninguno, solamente llegaría, hasta la, casi al inicio del funcionamiento, ¿no? Por el tribunal, secretario, sí. Ya estamos, revisando, o mando la propuesta, de la regidora, pues, se ve la actividad, de, pues, no te propone la ruta de camiones, por la, si, mientras, se puede, a la zona. Claro, facilitar, ¿verdad? Sí, un poco ahí. Muy bien. ¿Es cuando respecto a las comunicaciones? Muy bien, pregunto a los integrantes de esta comisión, ¿seguien tiene algún asunto, vale lo tratar? ¿Es el momento oportuno, y puede tomar el uso de los otros, quien así lo desee? ¿Ninguno? Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas, con 33 minutos, se declaran formalmente clausurada, esta sesión de trabajo, y válidos todos los acuerdos tomados, agradecido por su culpable asistencia y sus colaboradores. Gracias, gracias. Gracias.